canal especializado en videovigilancia mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar de los grabadores de marca high vision que es lo que relacionado a la dirección MAC address qué es lo que vamos a cubrir dónde está y qué es la dirección MAC address muchas veces para y para qué me sirve lo que sucede que muchas veces te dan el término MAC address y tú no sabes a qué se refiere el MAC address y para qué sirve normalmente cuando el proveedor de internet quiere hacer un apuntamiento de puertos para que puedas ver en los equipos móviles las cámaras te dice el proveedor de me cuál es el MAC address del grabador que se está diciendo el MAC address qué es lo que te está indicando aquí les comparto mi número de teléfono de mi whatsapp si tiene alguna consulta o duda y si está en alcance con gusto te podré contestar nosotros estamos en Guayaquil ecuador está nuestro teléfono fijos nos dedicamos al mantenimiento venta reparación asesoría etcétera todo relacionado al mundo de la videovigilancia retornando al tema el MAC address es un conjunto de letras y números es un string de los cuales está formado por 1 2 3 4 5 6 grupos de letras y números que nunca se va a repetir en ningún otro dispositivo viene a ser como el número de cédula el dni este MAC address este número corresponde a la tarjeta de red por eso que el proveedor de internet dice dime cuál es el MAC address se está preguntando de cuál es el número el conjunto el número el conjunto de números y letras para poder identificar entre los otros equipos o entre los otros dispositivos donde lo encontramos en el firmware del grabador high vision en mantenimiento en información de sistema en el apartado red aquí yo tengo todas las características de la red como conversamos es un conjunto de caracteres de 6 que me va a permitir es identificar aquí tengo la dirección MAC este es el número se tiene que decir a la persona al proveedor de internet normalmente yo lo que le digo ese 3 94 9 a o los dos últimos porque es lo que va a tener un listado de todos los equipos que se tienen y con cada una de las máquinas los va a direccionar lo entonces donde el encuentro menú principal mantenimiento información del sistema en la sección de red ahí va a tener el MAC address les comparto como siempre en nuestros dos sitios web nos puedes visitar tenemos nuevas nuevas herramientas en el área de descarga aquí también tenemos otro sitio web hay trucos y consejos espero que te haya gustado si te interesa te puede suscribir nosotros todas las semanas hacemos el esfuerzo de poner nuevo material bueno me despido saludo desde guayaquil ecuador